Antes déjame darte un poco de contexto, chicas, y es que les había comentado que yo he comenzado con las contracciones desde hace muchos meses. De hecho, desde la semana 27. A esas contracciones se le llaman contracciones de Brockstone, algo así, más conocida como contracciones falsas o contracciones de prueba. Y eso es una de las cosas que a mí más me ha complicado a la hora de saber si estas son reales, si son falsas, si solo son de Brockstone. Entonces, mira, yo llevo ya días con unos dolores, chicas, unas contracciones que, mira, yo me he aguantado porque, en verdad, yo sé que cuando ya es horas, horas, como que es algo mucho más fuerte. Pero esta noche, chicas, sí llegó un punto en el que dije, no puedo más, tengo que ir a emergencias porque, mira, cada huesito de mi cuerpo siento que se está rompiendo en este momento. Tú me ves ahí tranquilita y todo, pero tú no sabes lo que está pasando por mí en este momento, chicas. Aparte de eso, tengo que sumarle que una de las cosas que a mí me hace un poquito más difícil identificar mi momento de labor de parto es que yo soy de partos secos. Yo nunca rompo fuente, nunca he rompido fuente, siempre me las tienen que romper. Incluso cuando ya he comenzado a dilatar, el bebé nunca rompe fuente. Súper amable en el hospital, me atendieron súper rapidito, me chequearon, todo está bien con el bebé. Y sí, efectivamente, ya comencé a dilatar, pero aún no es lo suficiente para poder quedarme aquí en labor de parto. Solamente tengo 1.30 de dilatación, así que me tuve que regresar a la casa. Tuve que venir para la casa, gente, como les dije, porque solamente tengo 1.30 de dilatación y cuando tienes eso, yo ya sabía que con eso no me van a dejar en el hospital. En el hospital te dejan ya cuando tienes por lo menos 3, 2, porque, no sé, reglas, no te puedes quedar allá antes hasta que ya sea literal labor de parto, imagínate. Pero lo bueno es que sí me mandaron medicamento para el dolor, algunos relajantes musculares. Ahorita no los tengo todavía, mi esposo me los fue a buscar a la farmacia, pero te digo que esto está siendo muy difícil, chicas. Y es que yo no rompo fuente, no rompo fuente y eso perjudica tanto a que tu bebé no dilate porque con Sofía me pasó. Y es que yo me quedé en 3 de dilatación por siempre y nunca pasé de ahí hasta que ellos me rompieron la fuente y a la hora esa niña ya estaba naciendo. Entonces, no me toca ser como paciente y pues nada, no sé, chicas. Tratar de moverme un poco más para ver si dilato un poco. Mañana tengo cita con la pediatra, pediatra, ya no sé ni lo que digo, con mi doctora de seguimiento. Entonces al menos eso es bueno porque voy a pedir que me vuelvan a chequear y todo eso. Que ya no aguanto mis huesos.